¡Hey! ¿Qué pasáis? Aquí son Kino en un nuevo vídeo y os traigo un vídeo en el que vamos a hablar sobre mazos preconstruidos. Mazos de... si os habéis cansado con el de los starters, de coger y mejorar vuestro starter y queréis empezar algo de principio a fin, este es vuestro vídeo. Ya sabéis que este tipo de vídeos, si os gustan, dadle un muy buen like, compartidlo y comentad abajo qué tal os ha parecido Brasil o hacer segunda, tercera, cuarta y quinta parte. He escogido cuatro decks, decks que creo que están muy bien, o sea, son decks que yo me he montado y por eso los recomiendo. Y que tienen una predicción de cara a futuro bastante, bastante buena, son económicos de montar porque el core es económico y el resto, pues bueno, pues poco a poco se va montando y se va mejorando. Creo que está muy, pero muy bien. Antes de seguir con el vídeo os voy a parar un momento con un pequeño spam de algo que ha cambiado en el canal. Primero os enseño esta imagen aquí, que es el próximo torneo que vamos a participar nosotros este sábado en Twitch, vamos a estar retransmitiéndolo, es el Montalfest. Y sí, sí, esta es la nueva tienda colaboradora del canal de Dragon Ball Supercar Games. Montalfan Shop, abajo en la descripción os voy a dejar el link de su tienda para que os podáis pasar a reservar con nuestro código y, bueno, comprar cositas que ya tienen cositas operativas. También tienen Car Market, también podéis comprarles cartas sueltas, tienen muy buenos precios. Y, bueno, este torneo, como podéis ver, es un torneo bastante suculento. Yo voy a deciros que si no tenéis intención de participar como jugadores tranquilos en el medio del directo, o sea, el directo de este sábado, yo voy a estar sorteando cositas que me ha enviado la tienda para vosotros. Solo tenéis que estar viendo el directo, apoyando el directo y en los momentos que hagamos carreras de canicas, podréis llevaros algo para casa totalmente gratuito y solo, pues eso, participando y apoyando este tipo de torneos y directos. Así que, bueno, lo dicho, aquí tenéis la imagen, el primero se va a llevar la secreta de Vegetta, que quede primero, el segundo se llevará la secreta de Koronoa, el tercero también se lleva cositas bastante top, como una caja sellada B16, ojo, cuidado, pero ahí no nos quedamos para nada atrás, sino que es que, aunque no quedéis entre los primeros puestos, tenéis sorteos entre el cuarto y el opuesto número 48. ¿Sorteos de qué, Gire? Es que, fijaos, sorteo de sobres winner de volumen 6 y de volumen 7, sorteo de juez, box toppers, una auténtica pasada. Torneo bastante, bastante top, así que sí, queréis participar, rápido, que quedan muy, pero con muy pocas plazas y es este mismo sábado. Así que, bueno, si hayan dicho todo esto, vamos a ir con el tema del vídeo, que ya me alargó bastante, disculpadme. Deck, primer deck que os recomiendo montar. Este es un deck que yo lo veo bastante económico. Económico, la única carta que veo cara a día de hoy es el King Vegetta, y tampoco es muy cara, y la Coronoa. La Coronoa sí que está empezando a subir de precio, yo os recomiendo comprarse cuatro si os gusta jugar negro, ya que es el counter más bueno que hay en el color, ¿vale? En el color negro. Entonces, si vais a jugar al final negro, Coronoa, os recomiendo playset, ¿vale? Este es el deck, es un deck bastante sencillo, es un deck con mecánica Wish, yo abajo en la descripción os voy a dejar el link de todos los decks que vamos a ver hoy, que son cuatro. Y este sí que es el único que yo diría que no tiene mucha más proyección allá de lo que tenemos aquí ahora mismo delante, no se puede mejorar mucho más que metiéndole alguna secreta o alguna otra cosita. Es un deck que sí que realmente, pues, es muy bueno, si le metes también el tema de los gogetas y demás, pues al igual, pues puede mejorar más. Pero para empezar, creo que es un deck que está bastante bien, si queréis empezar en algo de color negro, este es el deck que recomiendo a todo el mundo porque es muy fácil de montar. Segundo deck y que este, pues, me encanta, sobre todo porque ha bajado bastante de precio por el tema de los Brolys del Fest, como han salido muchos Brolys en el Fest, pues ahora mismo es bastante económico de hacer. Es un mazo que va a pegarte de críticos, es un mazo que te va a mandar cositas al ward, es un mazo que te va a pegar mucho y es de Broly. Así que, sí, es un poquito al igual más caro que el otro de montar, pero os podéis comprar el core perfectamente y poco a poco ir comprándose las cartas que son más caras de este deck, que sería el King Piccolo. Tendríamos las Fearless Pan, que al igual son un poquito más caras también, que suelen rondar entre los 4€, los King Vegetta, que sí que cuestan unos 10 pavos, los Violent Race, ¿vale? Pero el resto es bastante económico. Yo he puesto el Piccolo, Junior y la Kale, pero en verdad lo mejor es llevar las Unison de Piccolo, pero si no podéis, tranquilo, tenéis la Kale para poder ir jugando este deck. Es un deck muy divertido porque es eso, vas a empezar con Paragus o con Val, luego vas a meter los Brolys y poco a poco vas a ir evolucionando los Brolys y haciendo mucha ofensiva junto a tu líder y los Brolys que vayas jugando en mesa al contrario. Y si luego encima, si ya tienes la mesa bien montada y te colocas la Fearless Pan, que le da doble strike 5.000 a todas tus cartas, ¿vale? Excepto la Unison, pues... Es un mazo muy chulo. Yo lo tengo montado, tengo muchísimas ganas de empezar a jugarlo con él y ya os digo, es a día de hoy creo que de color rojo el mazo más barato de montar y tematizado más chulo, ¿vale? Bajo mi punto de vista, todavía tiene que salir el mazo de Ultimate Squad porque el mazo de GT también tiene una pinta brutal, pero creo que este es un buen mazo para empezar. Raid Saiyan Youth, a ver, es el super combo por excelencia de rojo, os recomiendo eso, tener siempre el playset. Y de aquí, pues bueno, a ver, King Piccolo al ser limitada en una consola que tengáis una suficiente, las Fearless Pan, pues al ser una carta que costa 3, pues también os recomiendo que tengáis dos mínimo, ¿vale? En vuestro archivador, ¿vale? Y los Jancha, pues eso también, llevar el playset siempre porque si vais a jugar rojo de cara a futuro, pues son cartas que os estoy recomendando aquí que de cara a futuro seguro que las necesitaréis. El resto, pues bueno, es del mazo y si luego de cara a futuro no lo tenéis, pues no pasa nada. King Vegetta Imposing Present, al igual también, igual que este Sting of Upside y los Afterimages. Bueno, sí, hay más cartas que sí, que realmente vale la pena tener el playset. Pero bueno, este es el deck que os recomiendo, creo que está bastante bien, ya os digo, super chulo. Siguiente deck, y aquí pues ya subimos un poquito más el presupuesto, pero es que no deja ser deck amarillo, es este Goku Returned from Hell. Este tenemos un deck profile, ¿vale? De hace ya un tiempo, que al igual ha envejecido un poquito mal, pero aún así está bien. Lo podéis mirar porque al menos ahí sí que os enseño la mecánica de este deck al dedillo, ¿vale? Si no sabéis cómo jugarlo, en ese deck profile, igual que el deck, pues digo que no ha envejecido bien porque le faltan cartas de las nuevas, expansiones que han ido saliendo. Sí que os explico la mecánica que es la misma del Goku y está muy bien explicado. De este deck, pues mola bastante. De aquí sí que pues os puedo llegar a recomendar que guardéis de cara a futuro los Lores Luke, el Freezer Mean Reforcement, los Mecha Freezer, el Super Combo de Krilin, los Giant Ball y poco más. El Son Goku, pues bueno, con tener uno, dos máximo, pues es una carta de amarillo que está bien guardarla porque a veces en según que decks de cara a futuro siempre acabas metiéndola. Mira que lleva poco tiempo porque es de BT10, pero yo ya lo he utilizado en varios mazos amarillos y es una carta que pega sustos, ¿de acuerdo? El resto de cartas, pues bueno, esto es el core completo hasta aquí, hasta el Try to Hell. Todo esto es el core completo de este deck. O sea, es lo que necesitáis sí o sí. Podéis poner perfectamente el Flying Inbus, pero bueno, a ver, es una carta que está bastante bien. Si no tenéis la secreta, por ejemplo, de la pan, pues esta ha funcionado guay, ¿vale? Si tuvieseis la pan, pues la metís en este deck sin ningún problema, ¿vale? Y lo he dicho, igual que los otros dos decks, no he metido secretas por el plan de que no quiero que el deck salga de inicio a 200 dólares, ¿vale? Porque si no, esto ya subiría mucho. Así que, bueno, secretas, podéis meter varias secretas. Tenéis Heroic Lineage, que por ejemplo es una secreta que cuesta unos 30 pavos y la podéis meter en cualquier deck. Esa, pues la podéis meter aquí, la podéis meter en el anterior y en el anterior, ¿de acuerdo? Por si queréis meter alguna secreta, pues esa es una buena secreta para empezar. Luego ya, pues cogéis secretas un poco más top, ¿no? Digamos, y último deck del que hablar es este Vegetta. Un poquito más caro de montar, este es un poquito más caro de montar, pero es un deck de color azul que si encontrar en Android 16, porque Android 16 no deja de ser un mazo verde-azul, este es el que más me gusta del color azul. Me flipa. Vegetta tiene una habilidad que mola mucho, que es que te va a rampear si le haces daño al otro. Entonces te vas a enfocar bastante en hacerle daño junto al Realm of the Gods, Virus Destroy, ¿vale? Tú le vas a meter esta carta cuando vayas a atacar al otro, siempre para que le vayas a hacer daño sí o sí, o al menos el otro tenga que conbear. O sea, si no quieres recibir el daño, te va a tener que conbear de mucho. En el momento que reciba daño con tu líder, el líder contrario, vas a bajar una energía del top del dock, o sea, vas a bajar una carta del top del deck a la energía, ¿vale? Así que bueno, es un deck que creo que para el que quiera jugar azul, debería planteárselo de empezar con este líder, porque es que ya os digo, mola mucho. Y últimamente está topeando bastante los torneos. ¿Cartas que os he metido? Bueno, el Majin Buu, gracias a lo del tema del Fez, ha bajado bastante, así que os recomiendo tener el playset. Los supercombo de Zeno, lo mismo, creo que tanto el Zeno como el supercombo de Vegetta, que lo he puesto por aquí, si es justo al lado, no lo veía. Es una carta que sigue, tanto esta como la otra, yo os recomiendo tener el playset. La Scales, es una carta que ahora mismo está económica, está subiendo, por lo que veo está subiendo un poco. Pero bueno, 2, no está mal tenerla, la Android 17 con tener una lo mismo. La Sky, pues es una carta muy buena, que si no la vais a utilizar aquí, de cada futuro la podéis llegar a utilizar. Super Saiyan Kiave, también muy buena, cuesta eso, unos 2 dólares, 2 euros. El Son One, pues también es bastante bueno, igual que el Tapion. De Tapion, lo mismo, si tenéis el playset, mejor. Si vais a jugar un deck con un Ison, o sea, un deck azul con un Ison, Tapion os lo tenéis que meter sí o sí, porque es que es un finisher bastante bueno, ¿vale? Y si no, también es una carta que para hacer una ofensiva fuerte al otro, según qué turnos, funciona muy bien. Luego tenemos los counter-counter de Super Saiyan Villita, que cuando se te va alargando el turno, pues son buenos counters. Que sí que no te va a negar el counter del otro, pero va a ser un bicho que va a entrar y te va a devolver 2 Battle Car al botón del deck. Así que está muy, pero que muy bien. Super Saiyan Son Goku, este, pues lo podéis tener como que no, yo lo he puesto, está bastante bien. Super Saiyan 4 Vegetta, lo mismo, es una carta bastante económica de tener. Y al final va a ser una carta que vas a bajar cuando tengas 6 energías, porque es que vas a rampear un montón. Baby Golden Avenger, está empezando a subir un poquito. Yo recomiendo tener 2, la Senzu tener 4, Chidel también reformen lo mismo, tener 4. Todo esto me refiero a, de cara a biblioteca de cartas, ¿vale? No al deck, sino a biblioteca de cartas, me refiero a tener cartas guardadas de cara a futuros decks. Pues eso, ellos son cartas que, si os digo, esta con tener 2 es suficiente, esta con tener 4 sería lo óptimo, porque así de cara a futuro podéis utilizarlas. Hacedme caso, porque realmente va a ser así. El Realm of the Gods lo mismo, aquí tenéis 4, pero es que de cara a futuro igual necesitaréis 2, 3. Entonces, sí, tener el playset es buena idea. El Interceptive Phase también es una carta muy, muy buena. Y que yo la pongo porque te permite eso. Si no tienes nada más que hacer en ese turno, pues mira las 2 cartas de arriba y puedes robar una. Y luego encima, pues recuperas la energía cuando empieza el otro. Está muy bien. Yo os recomiendo que si tenéis la posibilidad de tener el playset, por lo mismo, guardas el playset. Igual que el Barrier of Hope. ¿Qué es eso? Azul, al final, tiene muchas cartas con mucho potencial de cara a futuro. Y si no utilizáis muchas en ese momento, no os dice nada que luego de cara a futuro al igual necesitéis 3, que necesitéis 4. Entonces, si tenéis la posibilidad, como son baratas, de tener 4, pues las tenéis. Result of Training, con tener 2 en la biblioteca es suficiente. Al final solo vas a tener una en el deck. Para mazos que rampean y que al igual necesitas tener 4 o menos, como le pasa al Vegeta, pues es muy bueno porque te va a permitir hacer el a weekend. Dimension Magic, Super Saiyan Trunks, también muy bueno el Counterplay. Es el mejor Counterplay de azul. Super Saiyan 2 Trunks, este hay a patadas, comprado 4, ¿vale? Y aquí en este deck yo he puesto 2. El Super Saiyan 4 Bardo, como habéis visto, es el Overrion que he puesto en todos los decks. Así que con que tengáis 2, suficiente, ¿vale? Y el Champa es otro que te va a dar Double Strike. Es una carta que yo recomiendo tener eso, 2, 3 cartas, por si lo vais a... Por si tenéis 2, 3 decks, pues tener cada uno en cada deck. A veces según qué deck vas a llevar 2, pero son muy pocos decks que al final tengas que meter 2 Champas. O sea, son poquitos. Pues bueno, eso es hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que le deis un muy buen like, que compartáis el vídeo para que yo vea que este tipo de vídeos os gusta y que queréis más. Al final os he explicado eso, 4 decks que he montado yo. Que sepáis que estos mismos líderes que os he recomendado, tenéis un montón de listas en DBS Deck Planet para que podáis también echar un vistazo. Y poder decir, pues esto que le ha puesto el kit está guay, pero al igual está, si la meto, pues puede funcionar. Y luego es eso, que son decks que yo he hecho con idea de que tengan posibilidad de proyección a futuro, de que los podáis mejorar, ¿vale? No significa que estos decks tengan que ser montados así y que sean cerrados y que no se le pueda meter nada más. Al contrario, por ejemplo, el mazo azul, que es al que le he metido más cartas, pues hay muchas cartas que se pueden cambiar por otras. Estima es un deck que, bueno, es un líder que ha topeado bastante en estos últimos torneos, así que tenéis muchísimas listas de competitivo. Y pues tiene una proyección brutal, ¿de acuerdo? Creo que es el que tiene más proyección del resto. El Broly al igual es un poco más cerrado, el deck, igual que el Mechikabura. Goku, lo mismo. El de Vegeta es el que yo creo que es el más abierto de todos de cara a la proyección de cara a futuro, ¿no? De que digas, oye, pues quiero competir, ¿puedo mejorar este deck de cara a que sea un mazo competitivo? De los otros tres a este, sí, el de Vegeta creo que es el que más se puede mejorar de cara a futuro. Así que, bueno, si hayan dicho todo esto, pues nada, abajo en la descripción tenéis los links de los decks, tenéis el link de la tienda. Y pues, si os gusta, pues lo he dicho que he dicho al principio. Apoyad este tipo de vídeos para que así pronto puedas subir una segunda parte recomendándoos otros cuatro decks preconstruidos. Dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!